Ariel Peluquerías y Centro de Estética, nuestra experiencia profesional nos avala, casi 30 años al servicio de los curicanos. Contamos con 6 salones de belleza en donde realizamos modernos servicios de peluquería y estética integral, con una treintena de profesionales estéticos. Ariel Peluquerías, más que un salón de belleza, es tu complemento perfecto. Gracias.